Atlético de San Luis continuó con la preparación para el compromiso de la fecha 8 de la Liga MX cuando reciban el próximo lunes 24 de febrero a las 8 de la noche a las Tigres de la Autónoma de Nuevo León en el Alfonso Lastras. La escuadra potosina viene de empatar a uno en contra del Puebla y se ubican en la decimosegunda posición de la tabla general con 8 unidades, mientras que Tigres venció claramente 3 a 1 a las Tuzas del Pachuca y están en el segundo puesto de la clasificación con 16 puntos. Esta será una prueba realmente complicada para la escuadra potosina, por lo que deberán estar bien conscientes que deberán hacer un partido perfecto para sacar un buen resultado ante uno de los equipos más potentes de la Liga. Sí, sabemos que es un rival fuerte, tiene mucha posición de la pelota, mucha velocidad, pero nosotros estamos comprometidas, estamos más unidas, creo que hemos avanzado muchísimo más. Sí, estamos mentalizadas a dar un buen partido a lo que estamos trabajando, creo que lo hemos hecho excelente esta semana y pues vamos por más. Por otra parte señaló que han mejorado mucho en todas las zonas del equipo, además comentó que esperaron una muy buena entrada en el Astras, lo cual será muy motivante para la escuadra potosina. Yo creo que antes nuestra fortaleza era la defensiva y ahorita ya no hay nada de comparación, todos estamos muy fuertes y tanto como la defensa, la delantera, estamos fuertes a cualquier situación que se nos presenta. Yo creo que nos ha motivado a una entrada de 17 mil como fue Chivas y América, yo siento que esta vez la va a superar y estamos motivadas a ver nuestra casa llena. ¡Gracias!